Nos vamos de viaje. No llenes demasiado la mochila. Recuerdas que tu madre siempre decía que había que hacer sitio a los recuerdos. Prepárate como es debido. Sonríele al espejo. Deja atrás lo innecesario. Llévate buenos consejos. A donde vamos, sobra todo. Y volverás más completo. Perdemos las horas esperando a que nos toque, cumpliendo impacientes, colas lentas que nos llevan a lugares que no hemos escogido. Y recuerda ajustar el retrovisor. Es importante mirar hacia adelante sin perder de vista lo pasado para poder sonreírle. No importa que haya sido bueno o malo, el viaje sigue. Escápate. No esperes más. Nadie sabe mejor que tú cuál es el camino. Observa las cosas con calma. Mira, atiende, atrapa y guarda. Va a pasar inexorable el tiempo. Van a pasar tantas cosas que se nos escapan. Observa cada detalle. Disfruta de todo lo que tus ojos quieran regalarte. Y todos los lugares que pises quedarán marcados por tus huellas. Todos los lugares que pises dejarán en ti un rastro de arena. O de rocas. O de asfalto. Siempre dejarás una parte de ti. Y siempre te llevarás algo. No esperes más. Regala flores. Navega mares. Sumérgete en ellos. Baja las ventanillas. Sube las verjas. Abre los ojos. Siente el viento. Escala montañas. Corre por la playa. Canta. Canta hasta quedarte sin aliento. Acuérdate de celebrar. Acuérdate siempre de celebrarte. Que tú vengas. Que estés aquí. Es lo más importante de este viaje. ¿Has visto qué paisaje? Mira otra vez. No esperes más. Es tu momento.